La siguiente nota la presentamos desde el Instituto CREA. Lo que es el trabajo de finalización de los chicos de quinto año del secundario, que se llama, bueno, juicio de debate, es un juego, donde los chicos, cerrando este ciclo comentado que tiene tres años de duración, ponen a prueba todas las herramientas que fueron adquiriendo a lo largo del paso por el colegio de CREA y fundamentalmente en el cursado del C4LIT, que es el seminario en formación y liderazgo. Es algo que lo vienen realizando hace varios años con muy buenos resultados, además. Este ya es el sexto año que se hace, es nuestra sexta edición con excelentes resultados, la verdad es que cada año sale mejor, los chicos van viendo lo que hicieron los chicos de los años anteriores y entonces está cada vez más bueno, se pone cada vez mejor. Bien, hablemos del perfil que tiene este seminario y lo que pretenden de los alumnos de este colegio. Bueno, lo que pasa es que el C4LIT está inscripto dentro de un proyecto educativo, que es el proyecto que tiene CREA, que están dentro de una filosofía educativa que trata de hacer dar cuenta a la sociedad y a los padres que la formación de los alumnos, hoy en día, tiene que sufrir necesariamente un cambio importante con respecto a la formación que hemos recibido nosotros en nuestra época. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo que ellos van a tener que vivir y se van a tener que sentar laboralmente y aparte afrontar personalmente, es en algunos aspectos ni siquiera los podemos imaginar ni en otros sabemos que va a ser muy distinto al que tenemos nosotros. Entonces, todos los colegios que están con una filosofía educativa nueva, lo que intentan es, aparte de dar contenido, ayudar a que los chicos desarrollen habilidades sociales y emocionales que no se daban antes y que necesariamente se tienen que dar ahora. Por eso, el Seminario de Formación de Líderes es el tiempo real y la metodología que permite que uno le pueda enseñar a los chicos ese tipo de habilidades, trabajar en equipo, poder argumentar, aprender a vender una idea, saber hablar en público, y eso se hace dentro de un seminario. ¡Gracias!